¿Por qué la Diana me involucra con medio? Chile ahora me está involucrando con una partida para adelante. Esa es la papita de Mechita. Tan casualmente se dio un beso con Jorge Zabaleta arriba del escenario de los gols. Lo recortamos. Pero no, fue un beso. Un poquito aquí, aquí, aquí en la barba. Ya, pues hay que nos saludar. Ya te dieron ganas de correrle la cariño. Llegamos a la papita de Mechita. Mechita, la cámara es todo suya. Bueno, a raíz de todo este comentario de Jorge Zabaleta, averiguando por aquí y por allá, me enteré que Jorge está bastante contento porque está desarrollando un proyecto donde le haría la competencia a Tanza Varela, a la señorita aquí presente, Adriana, y a todos los que están haciendo café con ser. Son como dos o tres nomás. Así que las fanáticas, sí, va a ser un café con ser, una obra, un café con ser, donde va a actuar con el señor Rudolfi y otros galanes de televisión. ¿Y de qué va a ser el café con ser? Mira, va a ser algo parecido a lo que es de separado, pero en este caso sería algo así como divorciados. Ah, súper entretenido. Sí, así que súper, súper... Ojo ahí, ojo ahí, porque lo... Entonces quiere publicidad y por eso ataca a Alina Alcaíno en la sala. La papita de Mechita. Yo tengo una papita. Ahí está la papita de Mechita. Yo tengo una papita. Adriana, ¿tiene una papita? Sí, a pecadores de Play de Increíble. Vendieron 20 entradas en Punta Arenas y 30 entradas en Rancagua. ¡Wow! ¡Sí! Yo quiero agregar una cosa. Ojo con los café con ser que hacen entre puros hombres, porque recordemos que a los indomables no le juego. Pero ahora le doy dinero, Jorge. A la gente le gusta, a mí me dijeron.